Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paula y le doyos la bienvenida a este su canal, Paola23. En esta ocasión nos vamos a estar arreglando las uñas en colores, de pintándonos las uñas de varios colores, cada una. Entonces yo les pregunté en Instagram que me quería pintar las uñas de colores pero no sé si en colores fuertes o en colores pasteles, entonces según la encuesta ganaron los colores pasteles amigos. Entonces hoy nos vamos a estar arreglando las uñas de varios colores pero con colores pasteles. Como pueden ver este fue el unicure que compartí hace poco, el esmalte duró mucho, miren me duró 6 días bastante aunque este ya se me estaba abriendo pero ya fue hoy y con las labores de la casa súper bien, súper recomendado el esmalte. Entonces vamos a empezar a arreglarme las uñas, ¿vale? Pues este, este me venden en las tiendas de uno, es económico, vale como 4 mil pesos si no estoy mal, dura bastante pues aquí ya acaba y se me va a acabar, pero aquí tengo también un otro botecito, porque como este botecito es tan grande no es fácil de cargar, entonces si necesito cargar para llevar entonces lo guardo en este otro botecito. Este remor también es muy chero porque aquí trae un dispensador, pero que en esta ocasión no la tengo porque a mí se me dañó, entonces pues se me quité todo eso porque así me estaba haciendo más reguero y entonces es súper chero, entonces yo lo que hago es poner aquí el algodón y le pongo un remor. Aquí ya me estoy desmaquillando estas otras uñas, sino que lo que veo es que este esmalte está un poquito duro de quitar porque como les digo, imagínense me duro casi 6 días, entonces el esmalte es súper bueno, pero miren ya está empezando a quitar también el esmalte y el remor también es bueno. Después de desmaquillar siempre me las limo, entonces yo utilizo una lima de cartón y empiezo a limarla hacia el mismo lado. Bueno, entonces por aquí tenemos el agua como siempre, le vamos a poner un poquito de jabón, champú en este caso, lo agitamos, lo agitamos, lo agitamos para que se haga con una espumita y metemos nuestras uñas. Esto es agua tibia, ok? Bueno, después de tener nuestras uñitas en remojo, vamos a estar removiendo la cutícula, esta vez lo voy a hacer con esta limita. Después de limpiar bien nuestras uñas, vamos a tomar nuestro cepillito, le ponemos jabón, humedecemos y lavamos nuestras uñas. Vamos utilizando este esfoliante que es de café, también sirve para el cuerpo, pero yo también lo voy a usar hoy para aquí, en esta ocasión para mis manos, miren, es así cafecito, con un poquito es suficiente y voy a empezar a hacerme un masaje en mis manos. Después de la limpieza de nuestras uñas, terminamos aplicando alcohol. Y aquí también. Bueno, chicas, estos son los colores más claros que tengo de esmaltes para hacer las uñas de color pastel. Como pueden ver, aquí tengo el verde, es como un verde de menta, el moradito, el amarillo tipo pollito. Miren, aquí se ve más clarito, es que aquí de frente se ve un poquito más escuro, pero así se ve más pollito, es claro. Este es el color azulito, claro, como un azulito cielo. Y este que es el color rosa. Entonces, ya les voy a mostrar los tonos. Este verdecito es el tono limonada de la marca Vogue. Este también es de Vogue y es el tono París. Este es de la marca Bardot y es en el tono número 4. Este también es de Bardot y es el tono número 78. Y este es de la marca Light Colors y es el tono número 30. Entonces, estos son los colores que vamos a usar, amigos. Aquí ya tenemos nuestras uñas limpiecitas. Es súper importante. Se sienten súper chéveres así. Y entonces vamos a empezar con el, en el pulgar vamos a poner el verde, en el índice vamos a poner el morado, en el dedo corazón vamos a poner el amarillo, en el anular vamos a poner el azul y en el pulgar vamos a poner el rosado. Entonces, amigas, vamos a empezar. Para mis uñas. Vamos a empezar con el tono limonada. Miren, con una sola pasada queda como algo muy claro, no sé, no me gusta que vamos a hacer con una pasada. Obviamente este tono toca darle dos capas para poder que se vea el color. Esto es para poder que se vea el color del empaque, obviamente este tono toca darle dos capas. Y así creo que va a ser con todos, porque todos estos esmaltes son claros y de por sí lo voy a sumar, esmaltes claros quedan como parchosos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me ha pasado. Este tono me encanta, ay no sé, yo siempre me gusta pintarme las de este color, se ven tan bonitas. Miren, este sí es un tono que con una pasada se ve lindo. Ahora vamos a usar el amarillo, este es de la marca Bartó. Miren, ¿cuál? Pues no se ve tan mal, pero sí, sí se ve parchoso, amigos. Se ve parchoso con eso la pasada. Entonces, todos estos tonos son de dos capas. Miren, este azulito me encanta, no sé si ya les he dicho que el color azul es mi color favorito. Entonces, todo me encanta el azul. Miren, con una capa quedó hermoso. Miren, de todos los amartes que me he aplicado, el azul es el que queda más lindo. Y una sola capa. A veces siento que pintar una uña de cada color es un poquito más tardado, porque tengo que abrir esmalte por esmalte, que esta uñada de este color que esta de otro, entonces no es cuando uno que de una pinta con todos los colores. Y ahorita el rosado, este es de la marca LeColor, el número 30. Oh, miren, este rosadito también queda lindo con una pasada. Yo a veces no soy de pintarme tanto las uñas claritas, soy más bien de pintarme las uñas como oscuras siempre. Por eso mismo, porque me gusta que me sequen rápido. Y a veces los colores pasteles también son más demoraditos en secar que un color oscuro. Pues no sé, esa es mi percepción. Bueno, amigos, miren, aquí ya va una capa. Entonces voy a esperar que sequen mientras secan. Me voy pintando esta manito y ya volvemos. Ese verde queda súper parchudo, no me gusta. El moradito queda muy lindo, el amarillo también queda parchudo, toca darle segunda capa. El azul también queda muy bonito y el rosadito también queda lindo. Pero sin embargo, a todos les voy a dar una segunda capa para que queden aún mejores. No sé, me gusta ponerle siempre dos capas de esmalte, aunque hay algunos esmaltes que no necesitan. Pero para que queden muy lindas las uñas. Entonces vamos a empezar con el verde limonada, que se pone muy lindo. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a poner brillo. Pero antes voy a tapar todos los esmaltes porque no quiero hacer un desastre. Que se me rieguen. A ustedes no les ha pasado que tengan que pintarse las uñas y poniéndose ya el brillo. Voltean el esmalte y se les riega. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces no, no quiero errores. Ya tengo mis uñas pintaditas. Entonces, para perfeccionar lo que se nos salió del esmalte, voy a tomar una limita, un poquitico de algodón, que este lo envolví así. Y tomamos el removedor. Entonces, después de que ya quede humedecido, vamos a empezar a limpiar nuestras uñas. Bueno, chicas, chicos, por aquí ya terminamos de pintarnos nuestras uñas. A mí me encantó, miren, ese azul que me encanta, el amarillo, el morado, el verde. Este es un verde como menta, se ve muy lindo. Bueno, como conclusiones del video podemos sacar que hay que tener un poquito de paciencia, no hay que cargarte demasiado el pincel para que no nos quede como grumoso el esmalte. También de que hay que esperar más o menos un minuto, dos minutos de que seque un poquito la uña para aplicar la siguiente capa. No aplicarla de una. Lo que les quiero decir también es que hay que aplicar dos capas. Por ejemplo, este esmalte que es el verde, este verde limonada de boge, hay que aplicar dos capas porque la primera capa queda súper parchuda, súper parchoso. Y aplicar en sesiones de esmalte parejo también. Bien, los esmaltes pasteles de por sí se demoran un poco más desecar que los oscuros, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Y también porque como dice un color cada uña, entonces se demora un poquito más. Entonces amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, regálame un dedito arriba. No olvides suscribirte para más videos y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!